Petro amenaza con otro remisón ministerial por baja ejecución presupuestal. ¿Qué hay detrás? Si bien en público el mandatario de FIED de la gestión del gabinete, internamente puso un ultimátum para que aceleren y ejecuten la plata para hacer realidad sus promesas de campaña. Este es el panorama y las carteras con más rezago. De cada mil pesos que el gobierno de Gustavo Petro comprometido en el presupuesto de 2023, apenas 479 han sido ejecutados, es decir, menos de la mitad y a solo cuatro meses de que termine el año. Si bien de dientes para afuera, el mandatario dijo que la ejecución presupuestal es levemente superior al promedio de los últimos cinco años. Internamente hay molestia, condejo de rabia por la lentitud e incluso negligencia de algunos ministros y directores a la hora de gastar e invertir la plata. ¿Qué pasa? El enojo se hizo visible en las noches del lunes durante el habitual consejo de ministros. Con datos en mano, Petro cuestionó a varias carteras por la pobre ejecución del presupuesto, lo que se traduce en que los planes, iniciativas y proyectos de cambio estén estancados o sin avances, y que cumplido el primer año del gobierno sea poco lo que se le pueda mostrar. Lo anterior pesa a contar con un presupuesto superior a los 422 billones, incluida una adición presupuestal, de los cuales 83,2 billones son para inversión, es decir, el rubro para hacer realidad sus programas. El restante se distribuye en funcionamiento del estado, 260 billones y deuda de 78,4 billones. No obstante, el total se ha denunciado que hace falta por ejecutar para el resto de la vigencia cerca de 220 millones de pesos. De tal calibre es el descontento del mandatario que recibió en sus advertencias y puso un ultimátum. Si no hay ejecución y resultados en lo que resta de mes, en septiembre próximo habrá un nuevo remeso ministerial, el tercero en un año de mandato. Esa idea de darle un revolcón a su gabinete por falta de ejecución no es nueva, y de hecho, el presidente tenía todo preparado para la salida de algunos ministros a principios de agosto, coincidiendo con su primer aniversario en la Casa de Nariño. Sin embargo, sus planes se estrellaron con el escándalo alrededor de Nicolás Petro Burgos y su imputación de cargos por supuesto, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo que dejó en pausa la determinación de dar un mensaje de unidad y estabilidad institucional. Con todo, al conocerse que el PIB, Producto Interno Bruto, sigue estancado y que la economía creció un tímido 0,3% en el segundo trimestre del año, Petro volvió a jalar las orejas. No es gratuito. Es bien sabido que la inversión pública y la generación de empleo que impulsan los gobiernos a través de obras, contratos y proyectos favorecen el crecimiento de la economía. Petro, economista de profesión, lo reconoció este martes y allí su molestia pues, mientras sus reformas en el Congreso siguen haciendo agua, sus programas, esos que sí dependen del gobierno, parecen tener el mismo destino. El jalonador económico hoy por hoy ha resultado ser el gobierno y sobre todo política social en salud y educación pública, defendió el mandatario este martes. Un dato conocido semanas atrás ejemplifica con creces la molestia del mandatario. Con corte al 30 de junio, es decir, durante los primeros seis meses del año, el gobierno apenas había ejecutado el 15,7% del presupuesto. El dramático balance se conoció durante un debate de control político en el Congreso y si bien la alerta sirvió, el 4 de agosto ese indicador ya era del 47,9%, aún hay rezagos. He estudiado 31 presupuestos generales de la nación, he sido ponente como de 27 o 28. Jamás había visto una ejecución tan crítica. Manifestó desde la preocupación, más que desde la oposición, el veterano senador Eflin Cepeda del Partido Conservador. Justo allí en el Congreso, en particular en las comisiones terceras encargadas de Hacienda y Crédito Público, es donde hay mayor descontento, pues recién en julio el gobierno se le aprobó una edición presupuestal por 16,9 billones, casi una reforma tributaria. ¿Para qué pidieron esta edición si no iban a saber ejecutarlo? cuestionó el senador David Luna de Cambio Radical. En la mira, aunque hay preocupación en la mayoría de ministerios, hay unos que están más colgados que otros, según quedó evidenciado durante un debate con terror político en la semana pasada. Entre los pocos que pueden sacar pecho en materia de ejecución se cuentan salud 61,7%, educación 58% y mina 54%. No obstante, hay otras carteras que ni llegan a la mitad. Se trata del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPLE con 11,3%, Planeación Nacional 12,6%, Deportes 19,1%, Agricultura 19,9% y Ambiente 21,6%. Estas dos últimas carteras, por ejemplo, son decisivas para hacer realidad gran parte de las promesas de campaña y los asuntos que manejan, hacen parte de la línea discursiva más reiterada del presidente. De allí la molestia. Inclusive, una muestra de que la inquietante radiografía es que el propio Ministerio de Hacienda, el encargado de formular y ejecutar la política económica del país, figura entre los rajados, con una ejecución de apenas el 30,5%. El bueno arriero, arrea, le corresponde al presidente exigirnos. Por supuesto, y si de pronto no estamos a torno de él, muy seguramente algunos no estaremos, reconoció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque comparativamente con otros gobiernos estamos por encima, es una ejecución muy baja. Y en un momento donde se necesita una fuente de inversión real. No vamos tan rápido como el gobierno quisiera, admitió a su turno. En entrevista con Blu Radio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El jalón de orejas caló en algunos despachos y ya se confirmó que, por directriz del propio presidente, ya hay renuncia sobre la mesa de directivos y viceministros. Es el caso del Ministerio de Agricultura donde su titular, Jennifer Mujica, despidió a siete de sus directores dar un paso al costado. Entre ellos se cuenta nada menos que Gerardo Vega, quien está al frente de la Agencia Nacional de Tierras, y que terminó envuelto en un enredo alrededor de las cifras de formalización de tierras para campesinos. Al grupo se suma al ministro del Interior, que admitió que desde el 7 de agosto solicitó la renuncia al gabinete en general de la cartera. Lo propio hizo el ministro de Transporte, William Camargo, quien llamó a rendir cuentas a los directores de Invías, la Aeronáutica y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Lejos de catalogar los pedidos de renuncia como una amenaza o una forma de presión, Camargo justificó que se trata de mecanismos para motivar a las cabezas de las entidades. Tenemos una instrucción del presidente para acelerar temas de ejecución y eso implica obviamente mecanismos a través de los cuales motivamos al equipo para que avance en ese ejercicio. Al llamar a cuentas es un ejercicio habitual, dependió. En medio de la avalancha de cartas de renuncia, de las promesas y el corre-corre en el que desde ya están varias entidades, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dio su propia explicación. Según argumentó el pasado 8 de agosto, la ejecución global se divide en dos componentes. Uno, relacionado con el presupuesto que se compromete para las obras, y otro que tiene que ver con la ejecución de caja, es decir, cuando se desembolsan los recursos luego que se reciben a satisfacción los bienes o servicios o las obras. Para el ministro, las dificultades están en la ejecución de la caja, pues el gobierno no puede pagar por obras que no se han hecho y de allí la parálisis. Dicho en otras palabras, aunque los ministerios ya contrataron o comprometieron recursos, solo han desembolsado lo que efectivamente les han entregado. Por otro lado, aseguró que, sin tener en cuenta la adición presupuestaria de 16,9 billones, a finales de julio se habían comprometido el 58% del presupuesto. En materia del rubro de inversión, destacó además que estaba comprometido el 60%, pero que solo se ha pagado el 33%, lo que no se ha comprometido. Al revisar el presupuesto general que presenta el gobierno con corta julio se evidencia además, de manera pormenorizada, cuáles son esos frentes dentro de los ministerios en donde ni siquiera se ha comprometido recursos para inversión, pese a contar con apropiaciones vigentes. Es como si usted en su casa ya supiera cuánto va a destinar este mes para el mercado, pero aún no ha ido a comprarlo o solo lo ha comprado algunas cosas. Por ejemplo, una agricultura cartera decisiva para Petro a la hora de democratizar la tierra y favorecer la economía productiva de 40.000 millones presupuestados para desarrollar iniciativas para adaptarse al cambio climático y hacer sostenibles sistemas productivos como el arroz o la papa, apenas se han comprometido 428 millones, es decir, el 1,707%. De otros 40.000 millones para subsidiar la construcción o el mejoramiento de viviendas de interés social para la población rural, se han comprometido poco más de 1.857 millones, el 4.6%, inclusive de 70.900 millones para la construcción de capacidades empresariales rurales, solo se ha comprometido 363 millones, el 0,5%. Además, de 29.780 millones para fortalecer actividades que impulsan el desarrollo agropecuario y pesquero, están comprometidos únicamente 1.569 millones, el 5,2%. En el Ministerio de Transporte, el escenario tan poco es alentador en materia de inversión. De 220.973 millones apropiados para conservación de vías a través de mantenimiento rutinario, se han comprometido solo 80.907 millones, el 36%. Incluso, en la destinación específica para mejorar varios corredores viales, el rubro aparece en cero pesos. Por otro lado, de 35.000 millones destinados para construir o mantener los accesos marítimos a los puertos del país, se han comprometido 3.180 millones, el 9%. Y para otras las promesas de Petro, que es mejorar la red plurial nacional, hasta ahora se han comprometido 1.588 millones de 25.000 millones presupuestados, el 6,3%. Finalmente, en el Ministerio de Ambiente Fundamental para Petro, en su lucha contra el cambio climático, también hay perna. Por ejemplo, no se ha comprometido un solo peso de los 14.388 millones destinados para apoyar las corporaciones autónomas regionales beneficiarias del Fondo de Compensación Ambiental. Además de 38.000 millones para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos a nivel nacional, se han destinado 19.748 millones, el 51.9%. Asimismo, de 7.000 millones apropiados para fortalecer la gestión ambiental sobre zonas marítimas y costeras, se han comprometido 1.971 millones, el 28.1%. Son varias las carteras que presentan situaciones similares y, teniendo en cuenta que el ultimátum que dio Petro es de poco menos de un mes, son varios los ministros y directores que se van a ver a gatas a la hora de ejecutar los recursos. Por si fuera poco, por medio está el miedo latente de que, por afán, terminen haciendo las cosas mal, y se precipite su salida no por falta de ejecución, sino por irregularidades. La capacidad de gestión y de gerenciar esta prueba para el gabinete del gobierno del cambio, y por ahí derecho para el presidente. Ya hay alertas por el presupuesto del 2024. El medio de unos líos para ejecutar lo correspondiente a 2023, desde ya hay alertas por el presupuesto de 2024, que ascendería a 502 billones de pesos. Según la representante Catherine Miranda de Alianza Verde, el presupuesto general está desfinanciado y rompe la regla fiscal. Este gobierno pretende un ingreso para el otro año de 15 billones por concepto de litigios ante la DIAN, un escenario absolutamente improbable, ya que estos litigios actualmente duran ocho años, y en el mejor de los casos, tendríamos un recaudo de 7 billones. La congresista insistió en que se trata de ingresos ocasionales que no cubren gastos recurrentes.